Hola, soy Ana Milena Albornoz, soy ingeniera de sistemas y formo parte del equipo de emprendimiento de Almagenta. El emprendimiento nace, creo, por una coincidencia. Nosotras trabajamos para una empresa mexicana, la que nos permitió viajar tanto a México como a República Dominicana y en esas oportunidades nos dimos cuenta que las artesanías en estos países es como un poco más valorada o de pronto más visible. Cuando regresamos acá a Pasto vimos como esa oportunidad ya que sí sabemos que hay bastantes artesanos en nuestra región, pero no está la opción como tal de una galería de artesanías de manera online o de manera digital. Por eso creamos nosotros esta plataforma que les permite a los artesanos una visibilidad y sobre todo crear una comunidad entre ellos. La plataforma les permite a los artesanos dos procesos, el primero y principal, que sean visibles con sus productos. Y adicional a este, identificamos que ellos necesitan un tema de capacitación, por ejemplo en el empaque, en el manejo de fotografía. Aquí Parquesoft ha sido muy valiosa su aporte porque nos permitió convocarlos, incluso nos permitió hacerles un estudio fotográfico a algunos de ellos, en lo que ya nosotros identificamos que era súper necesario que tuvieran ellos un espacio dedicado solamente a capacitarse. Soy Estefanía Albornoz, soy administradora de empresas. Actualmente en Almagenta me encargo de la parte comercial. Trabajamos las piezas para presentarlas a los clientes, el contenido que vamos a publicar en redes sociales y la parte de la atención del cliente como tal. Me enteré de Poeta a través de una convocatoria que se hizo en Facebook. Ellos programaron un evento al cual asistí con las otras dos emprendedoras y en este evento nos permitieron registrarnos, nos enviaron más información, los términos y referencias de la convocatoria. Ahí nos inscribimos y pasamos a leccionadas y les damos muchas gracias por esa oportunidad. El proceso con Poeta Youth Parts nos permitió tomar varias capacitaciones. Yo tomé el proceso de desarrollo web y Estefanía tomó el proceso de marketing digital. Los dos complementaban porque desde cada rol o desde cada profesión que tenemos cada una de nosotras, pues teníamos esas fortalezas. Adicional, Parque Soft Nariño nos permitió el espacio tanto de la biblioteca Carlos César Puyana nos permitió el espacio del auditorio, de co-working, que pues complementaba todo el proceso de la capacitación. No habría sido posible sin las herramientas que nos ofreció Poeta Youth Parts porque desde el dominio que nos entregaron, desde las herramientas como los plugins, Elementor, cómo crear las piezas, la capacitación para Estefanía en marketing, estas fueron herramientas que nos fortalecieron nuestras habilidades y al finalizar nosotros ya tenemos algo tangible, un producto para ser visible a los clientes. Bueno, también es válido mencionar a Poeta porque también con la asesoría que hemos recibido, los recursos, el espacio para trabajar, hemos tenido la oportunidad de tener una mejor herramienta. Inclusive nos hemos presentado otras convocatorias en las que ya tenemos un avance significativo del emprendimiento. Ya no estamos en ceros, ya no tenemos ciertas dudas o miedos con los que entramos a participar con Poeta y en este momento ya somos un emprendimiento mucho más sólido, con buenas bases y ya no solo con una idea de lo que queremos ser, sino con un producto, un producto tangible de lo que podemos entregar a nuestros clientes. Podemos presentar la idea que estamos trabajando y la solución que les queremos ofrecer. Ver estas obras con tanta experiencia y con tanto talento, nos hace pensar que el proyecto tiene una visibilidad importante. Nosotros no solamente tenemos artesanas dedicados a participar en nuestra galería, sino también artistas que se quieran vincular, tienen la posibilidad de hacerlo porque la gran mayoría de artesanos a nivel de Colombia están concentrados en Nariño, son aproximadamente 2.500 personas caracterizadas. Según datos de artesanías de Colombia, lo que para nosotros es valioso e importante porque sabemos que entonces están concentrados acá en nuestra región y queremos exponerlos y exportarlos hacia el mundo. En el caso de Almagenta se dio algo espectacular y es que ellas también comenzaron no solamente a crecer en conocimientos, sino también a entender un poco más su mercado y a comprender cómo tenían que comenzar a articular esfuerzos para trabajar de una manera distinta, mucho más innovadora y ofrecerle a las empresas que ellas estaban intentando llegar algo diferente. En toda esa construcción ellas lograron detectar algo valiosísimo y es cómo poder conectar a varias empresas pequeñas a varias empresas pequeñas para hacer una publicación compartida y que obviamente esa inversión que hagan en redes sociales les sirva a todos para llegar al mercado. Tener un emprendimiento es un compromiso bastante grande porque ya es bajo tu responsabilidad que se ven los resultados. Entonces la idea es que el proyecto sea sostenible, que funcione, que tenga resultados también económicos y de esta forma poder administrar mejor esos recursos, de igual manera el tiempo, porque prácticamente es una herencia de un emprendimiento que nació en esta generación, pero queremos pasarlo a la generación futura que son nuestras hijas y compartirlo con ellas, como decía antes. O sea, no sería solo la parte financiera, sino también que ellas puedan esforzarse y luchar por las cosas que ellas se proponen, por los sueños que ellas tienen. Gracias. Gracias.